¡Hola chicos de YouTube! Bienvenidos a este canal con SentidaBeket. El día de hoy les traigo un nuevo video y estoy con una amiga que se llama Gemelli. ¡Saluda! ¡Hola! El día de hoy ella va a decidir mi avatar de Roblox. Así que bueno, vamos a... aquí. Ok. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Personajes, obviamente, ¿no? Estilo... no. Ok, ¿y qué pelo eliges? Tengo muy pocos pelos. Este. Ok. Listo. Ok. Color de piel. ¿Eso está bien? No me vayas a poner uno azul, ¿eh? ¿Este? Ok. Ahí no me deja. Pues ya, quedate. Sí. Ok. Cabezas, pues yo digo que esa está bien. ¿O otra? No me pongas la cuadrada. ¿Esa? No. Bueno, ajá. Ok. Cara. ¿Qué cara? Espérate. Déjame me quito... Todo esto, porque si no, no vas a poder ver este... Eh, bien las caras. Así que... Caras. Ok. ¿Qué cara? Elijo esta. ¿Cuál? A ver cómo tienes con esta. ¡No! Y en serio. Tienen que ser de estas. ¿Listas? Ajá. ¿Esa? Mejor quedate con esta. Ok. Eh, esto y es del cuerpo. Ok. Ropa. Abrigos. De estos. ¿Sí o no? Si no, no... No, no, no importa. A ver, ¿cómo te ves con esto? No. ¿Dónde? Te... Ah, no. Si no quieres ninguno de esos, no hay problema. No pasa nada. Ninguno. ¿Ninguno? Ok. Luego, pantalones. Ah, no. Ese no, ese no, ese no. Es... Aquí. Mira, tienes dos opciones. De estas playeras... O estos que ya son como el conjunto. Madre. Es todo lo que tengo. Esto ya no, ¿verdad? No, eso ya no. A ver, acá me... Es que esas se ponen acá el dibujo, ¿ves? Y no te queda lo demás. Por eso. Esas no eran. Eran estas. Estas. Y ya le agregamos un pantalón o el conjunto completo. A ver, esto. ¿Cuál, la de flor? Ok. Luego, entonces, unos pantalones. ¿Qué pantalones? Individual, tengo este, que es un short, este pantalón, este pantalón o este negro. Ese ya sería un conjunto. El short. El short, ok. No se ve. Sí, acaso. Y luego accesorios, ok, de cabeza Tengo esos Unos lentes, ok A ver, no, espera, te estoy viendo como se te ven ¿No? Ese no ¿Así? No, los lentes ¿Así? ¿O cómo? Ok Luego de cara ¿Alguno o ninguno? Camiendo toda la flor ¿Sería una? No, mejor sí ¿Así? Ok Luego de cuello ¿Alguno? Ay, este está bonito Ah, pero solamente tengo este ¿No, verdad? No, ¿verdad? No Ok Hombro ¿Bolsa o pulsera o nada? ¿Pulsera? ¿O bolsa? ¿Bolsa? Ok Y frontales ¿Quieres alguno? Nada Es como otra bolsa ahí al lado Ah, no ¿No? Y traseros Tengo estos Nada más Estos Son mochilitas Mirad, así se ven por atrás Ay, no se ve bien por el pelo No, ninguna ¿No? ¿Ninguno? Ok Y cintura Cintura No tengo nada Equipamiento Tampoco Entonces Emotes Vamos por los emotes Vamos por los emotes Eh, bueno No, los emotes Ya están todos ocupados Entonces no ¿Y cómo caminamos? A ver ¿Cómo nos quedamos quietos? Mira A ver Ese O Ese ¿Qué sería? Está raro O así Como muy elegante Piernas cerradas Firmes No, estos Ajá Ese Está bien Ok Luego ¿Cómo caminamos? A ver Se ve muy extraño Sí ¿Ese? ¿Ese? Es una cosa No es cierto Ese Ok Luego Carrera ¿Cómo quieres correr? Ay, no No, va muy lento Ese ¿Ese? Ok Salto ¿Cuál? Este La bolsa sale volando ahí Ese Este ¿Ese? Ok Y caída Caída Ok Escalada ¿Cómo subo las escaleras? Muy feliz subiendo las escaleras Ese Ok Y como voy a nadar ¿Ese? ¿Ese? Bueno Pues así quedó el avatar La verdad No sé No sé qué le hiciste Que ya puedo ver aquí mi avatar Antes no me dejaba Pero bueno Ahí está mi avatar Un aplauso Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y nos despedimos Bye 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 Bye